Ya tenemos campagarrera para esta tercera carrera de la programación Premio Galar Agata para gestores de corta categoría en Raya Instancia de recorrer, 1.609 metros, todo normal Y a pocos metros ¡Largada! ¡Largada! Para recomendar las sesiones por el lado interior El competidor Monumental, Monumental que está con estos Lo hace la primera cargación El segundo, lo viene siendo El competidor Temblor, más atrás Lo viene siendo Por el lado interior, Holanda, por fuera Lo viene siendo El competidor Cristina Ha sido competidor, Amor de Europa Están dando la mesa alta Ahora ha pasado frente al público Mitra ha pasado frente al público El lo viene siendo El lo viene siendo El Monumental El la segunda Temblor El la tercera Lo viene siendo Cerrado por los palos El de Córdoba, Holanda, por fuera Lo viene siendo El presidente Hace atrás Cortante de horas Y el relate El competidor El rebel Ha sido competidores Están dando la mesa Están dando la mesa Lo viene siendo El competidor Monumental El la segunda Temblor El la tercera El manda El la quarta Lo viene siendo Cristina El la quarta 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 Lo viene siendo El competidor El writer por lado El la quarta procedures El mar El la quarta El la quarta El ma en el El la quarta El elevador El la quarta La quarta El la quarta El la quarta El la quarta El el competidor ¡Suscríbete al canal!